Buenas, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Bueno, vlog, viene pasado un nuevo video, muy malo Hoy voy a hacer como una especie de preparate conmigo, vlog, no sé, muy bien Me voy a enfocar más en mi fit, mi make-up y toda la bola Hoy es lunes feriado, voy a salir a un bar, hace como una especie de joda Nos vamos a arreglar para esa situación, ya tengo el fit y la verdad que me encanta Voy a arrancar y me voy a ir a bañar Creo que ni bien salgo de bañarme Voy a hacer unas trenzas, cosas que me tienen rulos Porque con el outfit, creo, quedan muy bien unos rulos Y después mi idea es con la planchita hacer un par Pero cosas que a mí no me salen Y las trenzas son un buen recurso, la verdad Igual, no sé, estoy mil en duda Porque si no me llega a gustar, ¿viste? Después me voy a tener que planchar un montón Pero bueno, vlog, yo salí a bañarme y sé que Tipo, lo que están viendo, dicen ¿Qué carajos pasó acá? Primero no me peiné y segundo, estuve tipo en la ducha Y ni bien salí haciéndome esto Como para que, no sé Igual siento que cuando me peine esto Como que se va a alisar Y más que yo tengo el pelo lacio Y se van a la mierda No importa, después veré Seguramente me termine haciendo las trenzas Seguramente no me guste y como me quede Y voy a terminar enganchándome el pelo Eviten las pintas Al final me hice las trenzas No sé qué tanto quedará, no sé qué tanto me gustará la verdad Mi idea es, pues tipo, pasarme la planchita Por acá, son 10 y 40 todo esto Y me voy a arrancar a maquillar No sé cómo maquillarme, si no tengo todo un quilombito Porque el sábado salí Y me maquillé y guardé todo el maquillaje así nomás O sea, lo tengo todo acá Guardado así nomás No delinearme No escuchar música mientras me maquillo Me parece mil raro Porque si Arranco yo siempre con los ojos Me delineo tipo con sombra negra literal En la línea de abajo y arriba Las ganas que tengo de salir No sé por qué últimamente Estoy con muchas ganas de salir El sábado yo no iba a salir Y salí a último momento El sábado hice un re frío Pero tenía muchas ganas Bueno, el delineado es como siempre caótico Yo primero lo hago con sombra Y después uso el delineador líquido Porque me parece mejor la verdad Con la Facu estoy a full literal La semana pasada Me mandaron 19 trabajos 19 Tipo tenía de lunes a viernes Por suerte Yo voy a entregar todos No, hoy se puede ir dos Vale Ok, esto no tiene que quedar Así no tiene que quedar Bueno, para empezar el delineado encima Porque viste, la verdad no puedo Hoy fue de esos días Que el delineado costó salir Y todavía No sé si me gusta en realidad como quedó Me lo hice varias veces 40 minutos estoy, entienden Hace 40 minutos Como que no Hay algo que no Bueno, no importa Saben los delineados Un montón que dan iguales Lo voy a dejar así Voy a seguir maquillándome Porque ya estoy hace un montón de tiempo Me voy a poner un poquito de color en los ojos Siempre se lo hago antes de delinearme No, estoy agregando un poco de profundidad Bueno, ahí estoy creo Ay sí, es que sigue sin convencerme delineado Bueno, basta Porque si no vamos a estar 20 años Ok, pues Proseguimos con mi parte creo que favorita Vamos a hacerme el rostro literalmente Con los ojos me estreso mucho Con el rostro lo hago todo muy fácil, muy rápido, muy sencillo Me acaba de escribir Say Porque le pregunté a qué hora vamos Y me puso, no sé, 11 y media Son 11 y 17 Yo ni en pedo para 11 y media estoy lista Claramente es algo que no vas a hacer No encontraba el corrector Bueno, ahora rostro como les dije No uso base porque no Cuando la uso siento la cara muy cargada Así que solo uso corrector Y yo difumino con el dedo porque No sé, me gusta más la verdad Este corrector literalmente lo amo Que es el de Faces de Natura Literalmente cubre un montón Ay, espero que me quede bien el pelo la verdad Yo puedo tener el maquillaje muy lindo Y todo lo que sea Pero si mi pelo no es tan lindo No Así que anda, me salieron como un montón de marquitas acá Pero es como que no son granos Pero no me gusta Así que las vamos a proceder a tapar Pero para eso uso otro corrector Que es el de Maybelline Tengo todos los labios paspados Horrible Y no encuentro mi banteca de cago La perdí, boludo Sellamos todo ahí Tiki tiki Muy bien Esto va tomando más forma Me va gustando el alineado Lo montamos a cagar Voy a tener más estrés con el pelo que otra cosa Ahora así que Pero sigamos Con el contorno de nariz Literalmente como me contorneé la nariz Es por un filtro de TikTok Supuestamente según tu nariz Te ponía la mejor forma de contornear Y así nos vamos Ya estamos listas No Y ahora Con una brochita Pongo Correcto Blending Bueno ahora Difuminación Bueno y ahora Andamos Y así se difumina Todo mejor Ahí quedó El contorno de nariz Me parece re triste Porque no me paran de salir videos Tipo en TikTok De las chicas Haciendo los rimelones de pedidos Tipo Yo estuve En esa posición Y se terminó Encima el otro día Soñé con mi fiesta del sábado Tengo nada que ver Como que no se pero Ahora rubor Que también obviamente amamos Les juro que tengo como muchas ganas De sacarme ya las trenzas Y ver si me quedó bien O me quedó bien para el orto Porque puede ser Porque yo capaz estoy muy tranquila Son 11 y 37 Y sigo en proceso de make-up Es la tendría que estar en lo design Igual al bar O sea que ahora iremos la verdad Creo que iremos tipo una y media Así que tiempo tengo Hoy es el último día del carnaval Porque acá En mi ciudad Aprovechan los martes Friados Para limpiar y todo eso Y nada No fui literalmente ningún día Antes me re emocionaba Ir al carnaval Y todo eso Igual Siento que es como que También por tema He dado Bueno ahora Iluminador Súper importante En estas Estoy tomando champagne con este Mmm Porque había en casa Y escuché que mis viejos Tomaban así que El make-up está Para mi gusto Falta la máscara de castañas Creo que le va a dar el toque No sabemos Todos sabemos eso Y ahora vamos con eso Primero me peino las cejas Y ahora Me peino las Pestañas para arriba Después me las rizo Lloro Porque Siempre lloro Con el rizador de pestañas No sé por qué Que sí Que tenemos a nuestro amigo Y sopo Para que no nos salga la lágrima Y nos olvide el make-up Me las vuelvo a peinar Y después la Máscara Y no las peinamos Bueno ahí estamos Pestañitas Miren Sean divinas Amo Es que las pestañas Sube todo el make-up Nada, ya estoy literalmente Después me falta gloss Pero antes me tengo que Lavar los dientes Así que nada Ahora vamos a pasar Al pinche pelo Puede causar un estrés O puede que no Ahora sí Creo que puede definir Mi modo Ahí está Me vamos agarrando Siento que me quedaron Muy marcadas Ah, bueno No, too much, no Y yo que pensé Que no me iban a quedar marcados Fa, soy goleón De pronto Eso yo Ay Dios El tema es que si me los peino Va a ser peor Bueno, voy a dejarlos aquí Y que solos Se arreglen O no sé Fue a cambiarme Así les muestro El outfit Re cool No sé si me gustó o no No es que me desagrada Pero este lado me quedaron mucho más Si les me gusta Este lado me quedaron mucho más marcados Bueno blog Ya estoy lista Son 12 y 28 Ya es media tarde Pero bueno Ahora me voy a enojar Mi novio y me lleva Tal vez me faltó ponerme gloss Me pongo gloss Y les muestro el fit Este es el fit Tengo este topcito Y estos jeans Me encantan Y me los compré también Del otro día Y quería lookearlo Crucé con las texanas Me llevo esta carterita Y bueno Ahora ya me voy Bueno blog Ya estoy lo de Sai Kavaja La primer integrante Hoy de nuestra noche Sai Qué masazo Safir Sai divino La actitud que tenés hoy La verdad eh Pau hermosa Divina hermosa Hermosa Fit Y ella diga también hermosa ¿Verdad? 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 ¿Verdad?